Hola, estimados amigos oyentes. Bienvenidos a la continuación de la lectura del libro Gurdjieff, Anatomía de un mito. Segunda parte, la revelación. Desde que Gurdjieff pisó la tierra moscovita hasta sus últimos conmovedores días en París, su vida estuvo regida por una meta. Enseñar. Las circunstancias determinaron el esqueleto de la vida y sus ideas, la médula misma. Hasta el más entusiasta de los biógrafos narrativos o críticos literarios, debe por lo tanto hacer una pausa para abordar el tema de la revelación en cuestión. ¿Qué es exactamente lo que Gurdjieff enseña? Esta dirección natural de indagación parece prometedora, pero se arruina debido a su propio rigor. El tiempo, como cicuta, destiñe las versiones autorizadas, y Gurdjieff, aunque se acercó bastante, nunca produjo una verdaderamente directa. El poder vivificante de sus ideas incluye el momento, las condiciones, el tipo de alumno, su estado, receptividad y posibilidades. Emerge una constante única y aislada. Las ideas y los métodos de Gurdjieff, en todo su sorprendente alcance, se reúnen alrededor de la idea de la evolución consciente. Muchas personas encontraron en Gurdjieff una fuente que emanaba respuestas a su sed especial. Tenían una necesidad que, despojada de elementos accidentales, era simple. Y la respuesta fue simple. Por lo tanto, no es necesario temer ir al encuentro de un virtuosismo intelectual de Gurdjieff. Él mismo consideraba la pura actividad intelectual como excitación imaginativa, masturbación. A pesar de esta sencillez esencial, Gurdjieff no vino a Occidente para ofrecer una excentricidad saborizada o el consejo impracticable de ser bueno y generoso. Sus ideas tienen vigor, forma y contenido. Es simplemente imposible encararlas sin suficiente atención y capacidad de persistencia. J. B. Priestley nos advierte Estudiar este movimiento significa renunciar a una incursión en busca de entretenimiento. Llevó 20 años reunir los extraños elementos que forman parte del crisol ideológico de Gurdjieff. Una vez reunidos, los sometió a la prueba del fuego. Los fundió y les dio una nueva forma para producir algo que es al mismo tiempo crítica semántica, epistemología, cosmología, cosmogonía, psicología, tipología humana, fenomenología de la conciencia y filosofía existencial práctica. Un sorprendente conjunto de ideas y técnicas que hizo que Philip Mayred dijera Ningún sistema de filosofía soteriológica gnóstica que haya sido publicada en el mundo moderno es comparable a éste en fuerza y claridad intelectual. Proviniendo de un extraño, semejante elogio habría sorprendido a Gurdjieff, ya que ni él mismo completamente confiaba que el lenguaje ordinario pudiera transmitir el espectro total de su trabajo. En el extremo infrarrojo, las palabras eran superfluas. Enseño, dijo en tono mordaz, que cuando llueve el pavimento se moja. En el extremo ultravioleta, las palabras eran imponentes. Por definición, no existían palabras adecuadas para describir una esencia metafísica que se encuentra más allá de ellas, en un silencio vibrante y activo. Y el espectro de comunicación entre ambos extremos estaba desafortunadamente ocupado por una torre de Babel, la confusión de lenguas donde todo posible significado adquiriría trágicamente el sesgo lingüístico y cultural de la subjetividad de cada hombre. En consecuencia, Gurdjieff luchó con el problema de transmitir su enseñanza como Jacob con el ángel y de manera similar se vio obligado a variar el enfoque y la manera de abordarlo. En los primeros tiempos prefería un idioma tan preciso y casi tenía la cualidad del acero. Más tarde, uno muy poco claro y de increíble complejidad. Simultáneamente cultivó el don de la transmisión no verbal. Enseñaba a través de diagramas y símbolos, a través del dinero, el alcohol y la preparación y consumición de alimentos. Enseñaba a través de la música, incorporando sus ideas neoplatónicas a la estructura misma de las composiciones. Enseñaba a través de sus danzas sagradas. Y al menos una cierta cantidad de alumnos parecieron transformarse con el trabajo de descifrar corporalmente ese, entre comillas, lenguaje universal de posturas, gestos y movimientos. Pero quizás los momentos más notables fueron esos que, abandonando todo procedimiento externo, Gurdjieff proyectaba, desde su propio ser y a través de la, entre comillas, exigente benevolencia de su mirada, una enseñanza especial acerca de la atención. Ya nos habrá quedado claro que ninguna versión de la enseñanza de Gurdjieff puede hacerle justicia, ni remotamente, y mucho menos tener el poder transformador que es su marca distintiva. Esto no debería sorprendernos si, después de todo, hemos de dar crédito a la estupefacta afirmación de Richard Reyes. No es exagerado decir que Gurdjieff emprendió la tarea de enseñar a sus alumnos cómo secretar sustancia divina. Gurdjieff creía en Dios. Tuvo, por supuesto, como Schweizer, Jung, Simon Boyle, Tyler de Chardin, Buber y Hasper, tuvo que acomodar de algún modo su convicción al medio cultural circundante, que aún hoy considera lo misterioso como tópico de conversación amable. Con el correr de los años, Gurdjieff se hizo más audaz. En el primer periodo de su transmisión, intentando de no provocar la inquieta resistencia del hombre religioso de la actualidad, aludía fríamente al absoluto. Pero una década más tarde, confesando su propia reverencia, exaltaba a nuestro todopoderoso eterno creador, profundamente amante, padre común, unieseral. ¡Qué profunda reverencia! Incluso, esta personificación es prudentemente insuficiente frente a nuestro estereotipo convencional, del que Gurdjieff se ríe amablemente. Se imaginaban que su famoso dios tenía el aspecto de un venerable viejo de luenga barba. En su propia concepción, por más patriarcal que fuera, había amplio sitio para una teología sutilmente refinada. Desde la infancia de la humanidad, nos han llegado los sublimes mitos de la creación y la caída. Una infancia que en su asombro e inocencia, ubicó al hombre desnudo en el contexto de una pregunta universal y lo dignificó como a un ícono de profundo significado. Es difícil saber con qué grado de literalidad creía Gurdjieff en el mito moderno que él mismo diseñó. Quizás sea suficiente decir que en el nivel simbólico o bárdico, proyecta su más profunda comprensión. Guarda silencio, igual que en la ciencia confidente, nos dice Peter Brook, ante el enigma primal. La misma de todas las paradojas insolubles. La milagrosa existencia de, entre comillas, algo que no es, entre comillas, nada. Asume despreocupadamente la causa primera y sus propiedades cósmicas. Pero una vez asumida la premisa de un universo dramático, Gurdjieff desarrolla un misterio de proporciones heroicas y de extraordinaria persuasión. Queda en manos del sobrio juicio de la historia determinar si llega a construir una nueva revelación. Pero, por cierto, encenderá aquí y allá una lucecita de espiritualidad en medio de la profunda oscuridad circundante. El, entre comillas, eterno creador padre común de Gurdjieff, no está en el cielo. Considera a, entre comillas, cielo e infierno como malignas invenciones del dualismo de Babilonia. Su dios tampoco pertenece a un plano psíquico etéreo, o algún sutil mundo paralelo particularmente accesible a través de las drogas o tableros de espiritismo u hostias. Su centro está aquí, en nuestro vasto pero no obstante aprensible mundo material, en el muy, muy sagrado sol absoluto. Interrumpo aquí. Parte 1 de la revelación. Continuaremos. Muchas gracias por haber escuchado.